Rockstar ya ultima el lanzamiento de Max Payne 3, publicando el trailer final del juego que llegará el próximo 18 de mayo a toda Europa. Max Payne se traslada en esta ocasión a Brasil, sin olvidarse de su nueva jornatal en esta nueva entrega. El protagonista del juego tendrá que hacer frente a nuevas amenazas y retos, pero con su filosofía habitual. Rockstar ha desarrollado esta nueva entrega de la saga iniciada por Remedy Games, que destaca por mantener los valores más destacados del juego e introducir mejoras sustanciales. Max Payne 3 destaca también por introducir el modo multijugador en la saga. Rockstar ha confirmado que el título permitirá a los usuarios disfrutar de un modo de partidas para varios jugadores que promete elevar la saga a un nuevo nivel. Los usuarios podrán disfrutar de Max Payne 3 a partir del 18 de mayo en las plataformas PlayStation 3, Xbox 360 y PC.